Muy buenas chavales, gente y people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Zemtex y esto es Left 4 Dead. Simplemente me he dicho, entre tantos zombies y tantos juegos con zombies, pues me voy a ir al original, que yo considero de los mejores juegos de zombies que ha habido en los últimos tiempos. Es un juego sencillo que no pierde su esencia y bueno, siempre te encuentras cosas nuevas a pesar de que la mecánica es básicamente la misma. Pero bueno, he dicho, si lo que quiero son zombies de verdad, también es posible que mis suscriptores quieran verlo, así que voy a compartir la partida jugando solo y nos vamos a ir a... a ver... Sí, al principio, ¿no? Sí, nos vamos a ir al principio. Al principio me refiero a... vamos a hacer la campaña completa y si tiene éxito este primer episodio, éxito dentro de los márgenes de mi canal, modestos, muy modestos, pues vamos a ir subiendo las próximas semanas más Left 4 Dead. Bueno, parece que me ha tocado la chica, así que cogeremos... Cogeremos este arma que pega a una pupa brutal. Adelante. Gracias, vamos a ver... Allá vamos. Os vais a dar cuenta que yo en este juego he costumbrado ir muy a saco, ¿eh? Allá vamos. Cuando digo que suelo ir muy a saco me refiero a... Ahora, decía... Decía, cuando digo que suelo ir muy a saco me refiero a que no tengo ningún tipo de miramiento ni... Ni precaución ni nada, es decir, yo zombie que veo, zombie que me cargo, ¿vale? Sea... sea witch, sea boomer, sea el tío ese de la lengua larga, me da exactamente igual. O sea, es que me da exactamente igual. Se trata de... bueno, de... básicamente... De provocar el máximo daño posible. ¿Dónde está la bomba? ¿Qué será, tío? Aquí está, vale. ¡He encontrado una bomba! Vale, perfecto. Perfecto, vamos a ver... ¿Dónde estamos? Aquí estamos, vale. Esto es una witch. Esto me parece que era una witch, pero no sé dónde está. A ver, un momentito. A ver... ¡Uy, qué mala cara! ¿Te encuentras bien? ¡Cága la mía! ¡Cága la mía, hombre! Este es el de la lengua larga que os decía, ¿vale? ¡Callaos, callaos, callaos! ¡Callaos! ¡Callaos! Esto es un boomer. Esto es un boomer. Esto es un boomer, pero no sé dónde está. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Si puedo... Este zumbido... Saca de vicio, este zumbido. A ver... Yo estoy oyendo boomers y witch, pero no sé dónde. No sé dónde está. ¡A ver... No sé dónde está. ¡Vracias! ¡Vacias! 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 ¡Corre! hombre hombre cargando me parece que había un coche que cuando le dabas te venían que venían a... bueno... a patadas vaya venga le voy a dar ya están aquí no esto no está previsto esto no está previsto no está previsto no está previsto vamos a ir para abajo ya y la witch aquí no hay witch al final bueno pues no pasa nada nos meteremos para adentro y vamos a dar por finalizada la partida columna de comentarios como siempre a vuestra disposición gracias por ver el vídeo nos vemos otro rato hasta ahora ya está ya está ya está ya está